Que hay, yeah Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tira el amor sin paracaídas Sé que el pasaje con viaje es solo de ida Sé que por mejor me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Pensé que nada podía matar ese amor Y el que la mató fui yo Maldito ese error Maldito ese ron Que me lleva al infierno Con la primera diabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias Maldito ese ron Tu cuerpo no me lo hace de memoria ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones Fueron el motivo clave para hacer que esto no siga Te pido que me perdones Que me perdones ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Tú y yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Yeah Gatton Flex Sniper Yeah Argentina en la casa Yeah